Saluda, es un video mejor ¿Ya? Ya, pero así voy a estar para cuando lo esté viendo así, dos, tres veces ¿Qué pasa? Pues es que así lo voy a estar viendo todo el día, ¿no? ¿Cómo crees? O sea que no Pues lo quiero ver todo el día ¿Por qué lo quieres ver todo el día? Para verte a ti Para ver lo bonita que eres No es cierto Sí, eres muy bonita Vanidosa O de este aparte No, no, no Me encanta Me encanta, lástima No voy de para Canadá, a ver si también Está bien ¿Ya? Ya... Ahora sí como que me puede hacer Ya, ya, así como que mandas un besito va, ándale, ay, como es, ay, 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 ya la hice, chamece que lo voy a dar todo el día, todos los días, a ver, a ver, no, lo voy a borrar, te lo juro, por mi vida, perdón, lo acabo de grabar, pues ya, paga esto, ya.